Buenas tardes compañeros, bienvenidos, me indican por favor si se encuentran listos. Buenas tardes, la Policía Nacional del Ecuador les da la bienvenida a esta rueda de prensa. ¿Quién preside la mesa? Mi Coronel Hugo Giovanni Silva Viteri, comandante de la Zona 7. Por favor, mi Coronel. Muy buenos días con todos, muchas gracias por venir y por permitirnos hacerles conocer a la ciudadanía los trabajos que con Policía Nacional estamos realizando acá en nuestro territorio. Es así que el día de hoy, 27 de febrero, la Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades investigativas, tanto Policía Judicial, Antinarcóticos, la Policía de Hidrocarburíferos, realizamos, se realizó un megaoperativo con el fin de reducir los niveles de delincuencia y violencia acá en el distrito de Machala. La Policía Nacional, mediante las técnicas de investigación, procedió a levantar la información tendientes a la identificación, localización y la desarticulación de grupos delictivos de acá en el distrito, los cuales se dedicaban a robos, a extorsiones, venta de sustancias catalogadas a sujetas de fiscalización, robo de personas, asesinatos, contrabando de hidrocarburíferos, entre otros. Con estos antecedentes, fueron allanados 19 inmuebles en diferentes partes de Machala, como es en Puerto Bolívar, Los Vergeles, Catias. En los de estos allanamientos se constató que en uno de los inmuebles era utilizado como garaje de vehículos reportados como robados. También, de la información de los equipos investigativos, se tiene conocimiento que el modo operandi de esta estructura criminal era realizar carreras utilizando féminas. En el trayecto del viaje, las víctimas eran abordadas por los demás integrantes de esta estructura criminal, quienes, con armas de fuego, procedían a robar las pertenencias y el vehículo. Posterior, se contactaban con sus víctimas para pedirles el rescate y la devolución del vehículo. Además, se realizó la identificación de personas que se dedicaban a la comercialización ilegal de gas licuado de petróleo, y su modo operandi era comprar en depósitos autorizados de forma legal los derivados de hidrocarburíferos, los mismos que eran almacenados en bodegas clandestinas para luego ser comercializados al vecino país de Perú. De estos operativos, tenemos como indicios siete personas aprendidas, se realizó 19 allanamientos, se realizó el decomiso de dos equipos electrónicos celulares, cuatro armas de fuego de diferente calibre, dos vehículos recuperados que son reportados como robados, dos motocicletas aprendidas, tres vehículos recuperados, una motocicleta más recuperada, 26 municiones de diferentes calibres, 201 unidades de cilindro de gas GLP, tres radios de comunicación, dos cargadores de radio, cuatro objetos que son relojes y un router. Con esto, la Policía Nacional trabajamos incansablemente para combatir a los grupos delictivos y así velar por la seguridad ciudadana de nuestro territorio. Muchas gracias. Coronel, estas personas tal vez dentro de la investigación que ustedes han podido realizar, tal vez han podido verificar si las personas aprendidas han participado en varios delitos o cómo han podido asociar si están estos, por ejemplo, porque el señor que decía que le habían robado el vehículo, esto fue en el tanto pasaje, otros aquí en Machala, ¿tendrían relación a estos hechos delictivos? Bueno, se están realizando las investigaciones pertinentes con Policía Judicial. Hay que recalcar que esta investigación viene de meses anteriores, de meses anteriores, entonces, toda esta información que tenemos y todos estos casos que han sido reportados también acá dentro de nuestro territorio, como son roba vehículos, roba motocletas, estamos asociando la Policía Judicial, luego en las investigaciones pertinentes, verificarán si es que son la misma banda que están dedicadas a este evento. ¿Son roba incidentes, pero no? Ninguna de estas personas hemos realizado la verificación en Sibne y no tienen accidentes policiales, pero sí tienen causas penales pendientes. Con él, hay 30 días más de decreto del presidente de excepción, ¿hay alguna reformulación de los objetivos, cómo van trabajando, o el mismo patrón de trabajo con impulsiones son los que van a desarrollar? Bueno, vamos a continuar con nuestros operativos, las coordinaciones estamos realizando con Fuerzas Armadas, vamos a intensificar los operativos, tantos operativos también en los lugares de mayor afluencia de personas, vamos a identificar, vamos a realizar operativos más CAMEX con las Fuerzas Armadas, operativos, continuamos con el control de las cárceles acá, la idea es mantener la seguridad ciudadana, mantener esta cierta paz, esa cierta tranquilidad que lo hemos logrado durante este estado de excepción. Hay un 76% que sostiene el gobierno nacional de disminución, y hay que reconocer que efectivamente eso se ha producido. ¿En qué momento se podía ya dar la idea de que el país ha encontrado un momento en el que la seguridad se le ha recuperado, por lo menos? ¿Qué es la medición que ustedes tengan de acuerdo a estándares internacionales? Bueno, esto ustedes, recién vamos dos meses con estado de excepción, esto no es una tarea de dos meses, de tres meses, es una tarea a largo plazo, nosotros como Policía Nacional y como Fuerza de Tarea, igual con las Fuerzas Armadas, continuamos nuestro trabajo, como les digo, esto no es una tarea a corto plazo, una tarea a largo plazo, pero usted nos manifiesta, y los índices delincuenciales vamos nosotros analizando semanalmente, y observamos que vamos disminuyendo tanto el índice delictivo que el índice de violencia. Esperamos con nuestro trabajo, esperamos con el trabajo igual, con Fuerzas Armadas, seguir disminuyendo y seguir dando esta reacción inmediata con Policía Nacional, y con Fuerzas Armadas, para seguir y continuar disminuyendo los índices delictivos. Coronel, una consulta durante los allanamientos, las viviendas a nombre de quién estaban, estaban en apretatarios, nos mencionaba de un garaje utilizado para guardar vehículos robados, ¿cuál es el procedimiento a seguir a nombre de estas viviendas? No sé, bueno, atendido a su pregunta, se tiene el conocimiento que el inmueble era utilizado como un garaje, para guardar estos vehículos que fueron sustraídos a sus víctimas, de lo que se recabó la información es que sería arrendado. Posterior, continuando con las investigaciones, se determinará el grado de responsabilidad dentro de este delito que se investiga la persona que consta como propietario del inmueble. Coronel, ¿de los 19 allanamientos se tenía el mismo número de objetivos? ¿O sí pudieron detener a todas las boletas que tenían previstas en el operativo de la nueva guardia? Bueno, de acuerdo al levantamiento de información, al análisis que se realizó y la perspectiva que se tenía, son los resultados esperados, esperamos tener más aprendidos, pero lamentablemente no se les ubicó durante el desarrollo de la intervención. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En detalle, los operativos ejecutados a la madrugada de hoy en la ciudad de Machala, como indicaba, son 19 allanamientos. Ustedes pueden observar que aquí están los vehículos que están, a decir de él, reportados como robados. Ahí vemos uno que es un camión que está lleno de bombonas de gas. Incluso en este vehículo también existen bombonas de gas al interior. También están otras camionetas, exactamente dos camionetas más, que incluso un perjudicado pudimos obtener una versión. y él nos comentó un poco, faltan más, ojo, nos dice uno de nuestros seguidores. Bueno, es el trabajo que poco a poco va haciendo la Policía Nacional y, por supuesto, nosotros agradecemos a todos quienes se enganchan a través de nuestro medio digital y nuestros medios aliados. Estas motocicletas también son parte de lo decomisado por parte de la Policía Nacional. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba, bueno, ahí están parte de los detenidos, también hay unos policías y vamos a tratar un poco, bueno, que no... Ahí, como ven, los que se están tapando el rostro, de ellos los tres que están allí, el otro que está ahí sentado al lado del policía, que obviamente no está uniformado, y también hay una mujer detenida. Ella, bueno, no está ahí ahora, pero ahí podemos observar las evidencias. Vamos a tratarles de mostrar también las armas que pudieron ser decomisadas, inclusive entre ellos un fusil. Ahí ustedes pueden observar, ahí está el fusil decomisado y las otras armas, una arma blanca, un arma de fogueo, de lo que nos indicaban, y ahí están varios celulares que han podido también ser decomisados por parte de la Policía Nacional la madrugada de hoy en la ciudad de Machala, donde se logró hacer este importante operativo por parte de la Policía Nacional, quien logró la captura de varios de sus objetivos. Fueron 19 allanamientos, y como escuchaban también estos individuos o los aprendidos estaban dedicados al tema de sicariato, extorsión, robo, asociación ilícita, un sinnúmero de delitos. Sin embargo, hoy en la madrugada lograron ser aprendidos y cada quien, pues, obviamente, luego de la audiencia se podrá conocer o se podrá determinar su situación jurídica. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron enganchados a través de nuestro medio digital y nuestros medios alayados. Tengan todos ustedes muy buenos días.